Este tinglao trae este campo a Bustamante, a Rosana, a Camela y a la Pantoja. Y digo campo porque hace tan solo 10 días aquí había un inmenso trigal que Ramón, ya ven, ha convertido en un magnífico escenario, aladito de la iglesia. Y el cura, feliz, arrimando el asco a su sardina. Estamos en una fiesta no profana, sino religiosa. Es fiesta de la Virgen de la Salud. Sí, bueno, luego se apellida Bustamante y Pantoja. Y todo lo demás, pero... Es todo para ahorrar a la Virgen de la Salud. ¿Usted cree que las canciones de Bustamante son para ahorrar a la Virgen también? Bueno, eso ya es cosa personal de él, pero la gente disfruta. Vamos que sí disfruta. Ya desde temprano, pegaditas al campo de la fiesta. Pero ver, ver, ver lo que quieren ver es esto. La fiesta, orquesta, baile, pulpo, pan, churrasco para hacer tiempo. Hasta que llegue el Bustamante. Nos hemos perdido para venir, que para volver igual, ¿no? Pero una vez ya esté hecho lo que veníamos a hacer, ya da igual, ya llegaremos a casa. Y podrá pasear por un pueblo que, sorpresa, conoce bien, este y todos los pequeñitos. O como el de mi abuela, donde yo me criaba los veranos, donde mi madre, en las calzas, son tres casas. Son tres casas. Allí es que no hay fiestas de verano, precisamente porque son tan... Los tres vecinos no daban para hacer fiestas. Gracias a Ramón, Souto Mayor sí que da. Y pueden ver esto, a Bustamante, y esta noche a Rosana, y mañana a La Pantoja. Es toda una experiencia verlos aquí.